¡Qué bien! Este viejo ya se quedó dormido. Señora, yo he pasado en mi sitio de trabajo, es más, vigilando que nadie entre. Entonces, si estaba aquí, se quedó dormido. Eso hizo, ¿verdad? Tú no sabes cómo me siento, Rocío. Yo no soy ni siquiera capaz de mantenerte aquí como mujer. Y para cómo, mira, ya me llegó la demanda de la señora Rubí. Eso no quise decirte. Perdóname, Dios, por lo que voy a hacer. Gracias, mi amor, por este hermoso día. Me haces la mujer más feliz del mundo. A mi edad, pensé que este día nunca iba a llegar. Te amo. Mi amor, para el amor no hay edades. Y hoy estamos cumpliendo nuestro gran sueño de llegar juntos al altar. Te amo, mi amor. Te amo, bebé. Te amo, bebé. Te amo, bebé. Te amo, bebé. que tal mijín ya llegó por quien lloraba venga pero mira nada más este carito de felicidad que traes parece que te fue muy bien en la luna de miel si me fue súper bien con mi esposita la pasamos genial en nuestra luna de miel si me gusta verte contento feliz alegre oiga mi llavecita pero aquí que ha pasado que vino algún tornado alguna cosa que alguna novedad pues te cuento que unos maleantes intentaron ingresar pero llamamos a los refuerzos así que pudimos resolver el problema todo tranquilo por aquí no está nada peligroso entonces no sólo tienes que estar un poquito pendiente pero bueno compañero yo te dejo que ya te toca el turno pelas echarás un ojito por aquí a mí se toca estar más pendiente nos vemos a mí ya no a mí ya no sé cómo dormirse pero bueno ahí vamos vamos el turno a ver aquí la radio listo qué cansancio pero todo está muy tranquilo por aquí no creo que hay luna novedad qué cansancio vos таres buenavos verdad bon Qué bien, este viejo ya se quedó dormido, esta es mi oportunidad, es mi día de suerte. Esto va a ser pan comido. Ya, pues, me voy a hacer las rondas. Señora, buenas tardes. ¿Pero qué tiene de buenas? ¿Y usted dónde estaba? Pues, en mi puesto de trabajo, ¿dónde más voy a estar? Ah, o sea que estaba aquí y no se dio cuenta que entraron a robar en esta casa. Apenas acabo de llegar y me doy cuenta. Pero, señora, yo he pasado todo el momento en mi puesto de trabajo. No lo puedo creer, que ustedes hacen de todo, pero menos vigilar, que para eso se les paga. Señora, yo he pasado y mi sitio de trabajo, es más, vigilando que nadie entre. Entonces, si estaba aquí, se quedó dormido, eso hizo, ¿verdad? No lo puedo creer, lo que pasó el día de hoy es imperdonable y usted está despedido. Y me voy a encargar que su hoja de vida se quede manchada, para que no lo vuelvan a contratar en ningún otro lugar. Buenas tardes. Recibimos una llamada de ley Q911, ¿es aquí? Sí, fui yo. Señores, señoras, se metieron a robar en mi casa. Y este bueno para nada, no hizo nada. Yo no sé por qué le contraté. Vamos, vamos para que revisen, cojan alguna prueba para que puedan seguir. Esto no se puede quedar así, mis cosas, mis joyas. Pero vamos, vamos. Mi body, asegure la zona, el ladrón puede estar cerca. Sí, por favor. Ay, mi amor, ya llegaste. Mira, estas hermosas florcitas, las voy a poner en nuestro florero que nos dieron de pegar. Mi amor, ¿y qué pasó? ¿Por qué esa carita? Me despidieron, mi amor. ¿Qué? ¿Que te despidieron? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? En las tardes se han entrado a robar en la casa de la señora Rubí. ¿Qué? Y tú muy bien sabes cómo es la señora. Dios mío, pero... Pero, mi amor, si te dieron una liquidación, ¿verdad? ¿Cómo me van a dar una liquidación, mi amor? Te estoy diciendo que se entraron a robar donde la señora Rubí. Y ella mejor me está acusando a mí que yo soy cómplice de los ladrones. Es más, quiere que yo le devuelva todo lo que se han robado. ¿Qué? Ay, no, Dios mío, pero eso sí es muy grave. ¿Y ahora? Y para colmo... Me va a acusar de incumplimiento de trabajo. ¿Qué? Ay, no, no. ¿Y ahora qué piensas hacer, mi amor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada, mi amor. Ya dejar las cosas tal como están. Porque la verdad... Todo es culpa mía. Bueno, a mí no me parece... O no sé lo que tú quieras dejar las cosas así. No sé si está bien o mal. Pero lo que no me parece bien, y tampoco me parece justo, es que quieran acusarte de algo que tú no hiciste, mi amor. A cualquiera le pudo haber pasado eso. Yo sé que no es justo, mi amor. Pero yo me quedé dormido. Sí. Yo me quedé dormido. Ya. Ya, 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 mi amor. No te pongas así. No te quiero ver así, por favor. Ya se nos ocurrirá algo y... Y sentemos de esta. Yo siento mucho más que tú. Imagínate. ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Si la señora Rubí dijo que va a manchar mi... Mi hoja de vida, mi amor. Y tú muy bien le conoces cómo es esa señora. Ya, ya, mira. Se me ocurre algo. Yo voy a ir donde mi jefa y le pido que me dé otra vez el trabajo. Y yo te voy a ayudar de esa manera, pero ya. No, mi amor. No. Yo no quiero que trabajes. Solo será mientras tú consigues otro trabajo. Y no pasa nada. ¿Qué te parece? Sí, yo te voy a ayudar. ¿Cómo me puede pasar justo a mí, mi amor? En tantos años de trabajo jamás me había pasado esto, mi amor. Jamás. Pero bien dice. Hoy se me durmió el diablo. Tranquilo. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Y qué tal si tú estabas despierto y te enfrentabas a ese ladrón o lo que quiera que haya sido y te pasaba algo? Solo dime. Yo no hubiera podido soportar que te pase algo. Por favor, por algo pasan las cosas, mi amor. Ya, ya, cálmate. Es así, mi amor. También tienes razón. Ya ves. Pero dime, ¿y ahora qué vamos a hacer? Imagínate y para colmo, nos gastamos todos nuestros ahorros, mi amor, en la boda y en la luna de miel. Sí, lo sé, pero así la merecíamos, ¿no? No te preocupes. Además, cuando nos casamos, yo, yo te juré estar contigo en las buenas y en las malas. Y eso es lo que voy a hacer. Y te voy a apoyar. No te voy a dejar solo. Así es que ahora mejor siéntate. No. Siéntate. Yo te voy a preparar un tecito, ¿sí? Para que te calmes. Entiéndeme. Ya, ya, ya. Todo va a estar bien. Yo te voy a apoyar. No estás solo. Ahora somos los dos, ¿sí? Pero es que vaciate nosotros. Ya, ya, ya se nos ocurrirá algo. Pronto. Pero ya, voy a verte tu té. ¿Ya? Ya, ya. Sí. Mi amor. No hay trabajo, mi amor. No hay trabajo. Ya, por favor. Ya, no te pongas así. Ya saldrá algo por ahí. Pero no me gusta verte así, mi vida. Así, por favor. Ya. Es que mira, mi amor. Con lo que pasó... Con lo que pasó con... Con la señora Ruiz, ese problema. Mira, es... Se me hace imposible conseguir trabajo. Está manchada mi hoja de vida. Ya, no te pongas así. No es imposible. Vamos a salir de esta. Ya lo verás. Pero no te pongas así, por favor. Y mira, yo tengo que irme. No quiero retrasarme al trabajo. Te dejé preparada la comida. Cuando quieras, calientas y comes. Y mi vida, yo me voy. No, no, no. Mira, yo te acompaño. ¿Sí? Yo te acompaño. Que voy a traer mi carpeta y con eso también busco el trabajo, ¿sí? Ya, mi amor. Me parece una buena idea. Sí, mi amor. Espérame. Dios mío, ¿pero qué vamos a hacer con lo que yo gano si apenas nos alcanza para comer? Y las deudas nos van a comer vivos si seguimos así. Dios mío. Que hoy le vaya muy bien. Dios. Bueno. Ya, amor, vamos. Señor Pazmiño, hemos realizado una observación aquí en la plataforma de Ministerio de Relaciones Laborales, lo cual nos lanza que usted tiene un antecedente en el cual no puede ser contratado para ningún servicio. Tenga la bondad de retirarse, lo sentimos mucho. Lo siento, pero el sistema me arroja que usted tiene un antecedente y eso daña su hoja de vida. Por lo tanto, no le podemos contratar. Lo siento. Por tal motivo no lo podemos contratar. Por favor, retírese. Mi amor, ya me voy al trabajo. Mira, te dejo este dinerito. No es mucho, pero te puede servir para el almuerzo. Sí, mi amor, yo ya tengo que ir. ¿Tú no te imaginas cómo me siento que tú me mantengas? Pero, ¿por qué te pones así, Javier? ¿Cómo? Tú no sabes cómo yo me siento. Si yo aquí me siento como un mantenido, como un arrimado en esta casa. ¿Y para cómo me das esto? Pero... Pero, mi amor, lo mío es tuyo. Estamos aquí para compartir todo. Pero no te pongas así. Tú no sabes cómo me siento, Rocío. Yo no soy ni siquiera capaz de mantenerte aquí como mujer. Y para cómo, mira, ya me llegó la demanda de la señora Rubí. Eso no quise decirte. Tengo que pagarle 10 mil dólares. Para colmo, la hipoteca de esta casa. No tengo dinero ya para pagar, Rocío. Nos van a quitar esta casa, ¿no entiendes? No va a pasar eso, mi amor. Eso no va a pasar. ¿Y sabes por qué no va a pasar? Porque esto, esto, esto ya tarde o temprano se va a remediar. Lo vamos, lo vamos a lograr. Vamos a salir adelante. Tú no vas a perder la fe ahora, por favor, Javier. Mírame a mí. Yo soy mujer, también me duele por lo que estamos pasando. Pero estoy de piel y estoy trabajando. No es mucho, pero lo vamos a lograr. Y tú no te vas a dar por vencido ahora a mí. Y ya deja de estar, llora y llora. Siempre que conversamos, solo llorando. Por favor, Javier. ¿A dónde vas, Javier? Voy a cambiarme para acompañarte a tu trabajo. ¿Será que puedo acompañarte? Sí, mi amor. Pero no te demores porque no me gusta llegar tarde al trabajo. No te demores. Sí. Está bien. Ve. No, cómo está. Ay, Dios mío. Ya, mi amor, que te vaya bien, ¿sí? Y no te preocupes. Vamos a salir de esto. Nos vemos más noche en la casa, ¿sí? Pórtate bien. Sí, mi amor. Y si llego un poquito tarde, no te preocupes. Tal vez me quede haciendo unas horas extras. A veces la señora sale y me ruega que me quede con los bebés. Ya sabes que un dinerito extra no nos cae mal ahorita. ¿Sí? Yo, no. Te quiero. Yo te voy a ir. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.